aquí estoy dentro de el equipo del tractor como ver la visibilidad hacia delante prácticamente no se ve nada se ve un poco pero un poco llevo puesto es limpia para brisas porque con el polvillo que van soltando la oliva vibrar es que como no lo lleve es que prácticamente se me pone que parece que lleva una catarata en la gabina pero por eso tengo el mono mando que va muy bien una vez que ya te adaptas a él es súper intuitivo lo hace sin pensar y sobre todo el equipo este que me montaron en fábrica una cámara va en el soporte de la propia pinza va un pequeño soporte con una cámara y vamos esto va genial va muy bien aparte que cuando no se ve porque hay veces que los olivos no te permiten no te permiten ir para atrás para atrás la visibilidad la visibilidad también es buena llevo una vara ahí por si como voy solo una vara por si hay alguna vez que me tengo que bajar por algún motivo de alguna rama que quede muy llena pero en general ahora por estas fechas ya no vamos se queda el olivo limpio y la cámara volviendo a lo mismo el problema que tiene la cámara es que a veces los olivos claro no son no son perfectos y alguna vez alguna rama se queda delante de la de la cámara y con lo cual no ves pero bueno cuando llevo varias áreas normalmente llevo un equipo que también que llevo como un pinganillo yo llevo aquí uno que voy escuchando lo que van diciendo allá y un comunicado básicamente ese fue una idea que me dieron y también va muy bien sobre todo en olivos que no se ve el pie me permite me van dirigiendo a ellos desde fuera porque yo al principio lo hacía con la base de gritos habiendo abriendo la puerta del trastado pero es muy difícil sujeta a hacer eso sí y con el comunicado que entre el comunicado y la cámara va el equipo casi perfecto bueno nada que vamos a continuar venga hasta luego